Y mi madre viene un carro ¿Otra? ¿Qué fue eso que suena? Como vieron en el título y la miniatura de este video Me voy de viaje para Miami Son las 5 de la mañana Y yo no he dormido nada Pero mi vuelo es a eso de las 6 y 45 de la tarde Yo sé que se deben de estar preguntando Rafi, si tu vuelo es a las 6 de la tarde ¿Qué tú haces despierto a las 5 de la mañana? Pues la travesía de hoy empieza desde temprano Porque me toca ir a trabajar Y no solamente me toca ir a trabajar Sino que tengo que volver temprano Para llegar a tiempo al aeropuerto Como pueden ver estoy listo para viajar Me recorté ayer y estoy bonito Ahí pueden ver lo bonito que estoy Ya voy a salir Nos vemos en el trabajo Yo por lo general entro a trabajar a las 8 Pero para que me dejen salir temprano Llegué, todavía no son las 7 Y yo estoy aquí Entonces como llegué una hora antes Posiblemente me pueda ir también una hora antes Así que esa fue la idea desde el principio Ok, mi jornada de trabajo Mi madre viene un carro Para mí Ok, mi jornada de trabajo Ya ha terminado Por lo tanto debo de llegar lo más rápido posible a mi casa Voy a tomar otra vez el metro Para llegar lo más antes posible Porque hasta ahora hay unos tapones Fuerte y la mejor opción Incluso la opción más económica Es irse en el metro Así que Vamos al metro Ya estamos en el aeropuerto Ya pasamos el ajetreo Ahora estoy comiendo Y Ustedes saben Tuve que dejar un riñón por un pan Con las 4 y 45 de la tarde Faltan como dólares Una hora y media Falta una hora y media para el vuelo Y Nada, no tengo que esperar Yo creo que yo no había visto tanta gente en mi vida Había visto muchísima gente A veces que lo estaban regalando los vuelos Los aviones me ponen un poquito nervioso Ustedes saben Uno se pone un poquito tenso El estrés Los malos pensamientos te llegan a la cabeza Y entonces Hombre Un saludo para mi hermano Vladimir Y mi hermano Bebé Que saben De esta bebida Ellos saben Estoy en el gate Esperando Y faltan como 5 minutos Para abordar En breve Deben de llamar Para que abordemos Y ahí me voy a poner un poquito tenso Por lo que saben Y hoy los aviones Ok Mi regla número 1 como es Y es la ventaja Pa' que nadie me la abra El que me la abra Tenemos problemas Otra ¿Qué fue eso que sonó? Aprende en el aire Ok Cuando llegue Yo voy a cambiar el idioma del video Y voy a empezar a hablar en inglés Con lo que os voy a念 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como quien dice llegamos. Y tengo un cansancio del viaje. Que cansancio tengo. Ya me instalé donde me voy a quedar. Como pueden ver mis ojos están acabados. Este día ha sido muy largo. Pero gracias a Dios llegamos super bien. No tengo nada más que agregar. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Un abrazo para todos. Y nos vemos en el próximo video.